Ya, nuevamente, desde el granero de la república, el flaco, 503, lírico social, Harry Moon, mucho break music, yeah, guanaco, de corazón, ya, guanaco, alza tus manos en alto, guanaco, como si fuera un asalto, gritando, azul y blanco es mi nación, alza tu bandera en alto, guanaco, de corazón, guanaco, alza tus manos en alto, guanaco, como si fuera un asalto, gritando, azul y blanco es mi nación, alza tu bandera en alto, guanaco, de corazón, guanaco, de corazón, voy gritando día a día, me presento a mi nación, con orgullo y alegría, a mi tierra con cateca, muy humilde y cecía, a mi gente que se esfuerza y demuestra valentía, si no lo sabía, trabajamos con empeño, humilde y emprendedor, porque soy salvadoreño, donde abundan los maizales, cañales y cafetales, aficionados, inundando el cuca y mágico González, oye mi hermano lejano, nunca olvides tu raíz, nunca olvides tu cultura, el salvador es tu país, tierra que te vio nacer, tierra que te vio crecer, aunque te encuentres bien lejos, pero tienes que volver, guanaco, alza tus manos en alto, guanaco, como si fuera un asalto, gritando, azul y blanco es mi nación, alza tu bandera en alto, guanaco, de corazón, guanaco, alza tus manos en alto, guanaco, como si fuera un asalto, gritando, azul y blanco es mi nación, alza tu bandera en alto, guanaco, de corazón, guerrero, cucateco, con una mirada hacia el frente, orgulloso de mi patria, mi cultura y mi gente, así somos los guanacos, somos fuertes y valientes, y lo grito con orgullo, no importa en donde me encuentres, comprendes, a mi país yo represento, lírico social, guanaco al 100%, represento, humildemente a mi modo, orgulloso de mi acento, aunque me digan, montero, lo represento, cacerillo, colonias y cantones, humildes y sencillos, pero cachimbones, mi país es pulgaritos, gente muy interesante, somos los más pequeñitos, con el corazón gigante, guanaco, alza tus manos en alto, guanaco, como si fuera un asalto, gritando, azul y blanco es mi nación, alza tu bandera en alto, guanaco de corazón, guanaco, alza tus manos en alto, guanaco, como si fuera un asalto, gritando azul y blanco es mi nación alza tu bandera en alto guanaco de corazón estaba dedicada para todos mis hermanos salvadoreños en cualquier parte del mundo siéntete orgulloso de ser un fucatreco el flaco 503 lírico social Harry Moon mucho break music guanaco de corazón represento a mi nación con amor y humildad guanaco de corazón dio unión y libertad